Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando rock y bam bam Ven pruébate en mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te atrides